La Catedral de Huancabelica Se inició a construir en 1672 y se culminó en 1733 La Plaza de Armas de Huancabelica es realmente hermosa Su plaza tiene el estilo colonial y se inició a construir en 1662 En esta hermosa plaza, como en las plazas de las ciudades más importantes del Perú, únicamente hay acceso peatonal En la parte central hay una pileta que data de 1869 y está construida íntegramente de piedra Continuamos nuestro recorrido y llegamos a la estación del tren Esta es una de las siete estaciones del tren macho Continuamos disfrutando del paisaje de Huancabelica Una tarde soleada comenzamos a caminar por otras rutas Dejamos la ciudad y nosotros nos vamos ascendiendo a pie hacia el cerro Chagliatacana Que está a 40 minutos aproximadamente, a 10 minutos en un auto En este lugar encontraremos uno de los parajes más emblemáticos de la ciudad de Huancabelica A la vista, nosotros tenemos a la mina Santa Bárbara Que les presentamos a ustedes La mina Santa Bárbara está ubicada en el cerro Chagliatacana A dos kilómetros y medio al sur de la ciudad de Huancabelica La altitud de este lugar es de aproximadamente 3.972 metros sobre el nivel del mar En esta mina se explotaba el azogue desde la época prehispánica Al frente, con ustedes, un personaje emblemático Que representa a los mineros, no solo de Huancabelica, sino del Perú Con la llegada de los españoles El uso del azogue cobró un matiz importante Porque fue parte del procesamiento de la purificación del oro y la plata El sistema de explotación y de trabajo en la mina Santa Bárbara Estuvo basado en uno llamado Mita Minera Que significaba el trabajo por turnos de las comunidades indígenas Aquí un dato importante Llegaron a laborar en su momento cumbre Un aproximado de 3.000 indígenas al mismo tiempo Seguimos recorriendo Huancabelica Seguimos en Santa Bárbara Un lugar realmente impresionante Y si eres de los que caminan Este es el paraje obligatorio al que tienes que llegar Si llegas hasta Santa Bárbara Puedes realizar algunas actividades Compartir con la familia Disfrutar de un día soleado Lejos del bullicio de la ciudad Y encontrar esta hermosa iglesia La iglesia de Santa Bárbara data del siglo XVII Cuyo frontis tiene mucha similitud con la catedral de Huancabelica Una vista realmente impresionante para todos Una foto aquí queda perfecta En la parte baja de la iglesia hay un riachuelo También un puente que está construido íntegramente de piedras Muy cerca también encuentras algunas estancias de alpacas Seguimos avanzando Seguimos caminando por las rutas del Perú Conoce y vive nuestro lema Así somos en Purizunchi Amamos caminar Amamos estar en pueblitos mágicos Como dicen por ahí Llegamos a la cima Y vemos desde arriba Al pueblo Chajiatacana Y ahora lo que viene Es más sorprendente Esta es la magia de la naturaleza A 40 minutos de Huancabelica Encuentamos una hermosa cristalina Toca descender Pero antes teníamos que beber agua cristalina Gracias Chajiatacana Hemos llegado hasta tu cima Y nos has regalado un premio Ya estamos retornando a Huancabelica Pero no podíamos irnos sin antes conocer Saxamarca La ciudad de piedras Que está ubicada a 4 kilómetros de Huancabelica Llegamos hasta un puente Construido íntegramente a piedra También observamos casas Hechas a base de piedra Saxamarca fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación En el año 2003 Una iglesia impresionante Que hasta hoy Los comuneros lo utilizan Realmente Huancabelica sorprende Recuerden Cuidar el medio ambiente y tributar Todos queremos un mejor Perú